En este video vamos a estar hablando de qué es lo que debemos de hacer después de que pasó un accidente y se nos cayó el fertilizante en el césped para que no tenga tantos daños. No te vayas. Y bueno, lo que tenemos que hacer en caso de que pase algún accidente de esos, obviamente primero está nuestra seguridad. Lo primero que debemos que hacer es buscar, ir a buscar unos guantes, ¿verdad? Para poder levantar eso. Y bueno, lo primero que vas a tratar de hacer es tratar de levantar de todo eso lo más que puedas con tu mano. Obviamente con tus guantes puestos y ponerlo en el lugar de donde se te cayó. Si se te cayó de tu esparcidora, pues ponlo otra vez para la esparcidora. Si se te cayó de una bolsa, bueno, pues tratar de echarle a la bolsa. O si no, lo que puedes hacer es simplemente regarlo más en el jardín. Yo sé que va a ser imposible quitar todo con tus manos. Entonces mi recomendación sería, si tienes una sopladora, empieza a soplar ahí para esparcir lo que quedó ahí amontonado. El problema es de que se quede muy concentrado todo eso ahí, especialmente si es un herbicida. Si el problema es de que no tienes una sopladora, lo que puedas usar cualquier cosa que te pueda ayudar a esparcir eso. Ya puedes hacer un rastrillo. Si tienes una aspiradora y lo quieres aspirar, también se vale. Si tienes una escoba y te ayuda, el chiste es de que no dejes todo eso acumulado ahí porque va a ser peor la quemadura. Entonces, una vez ya que has recogido eso, hay que utilizar bastante agua. Especialmente en esa área donde se tiró ya sea el fertilizante o el fertilizante con herbicida, hay que utilizar bastante agua que está regando constantemente para que vaya penetrando la tierra. Entonces, muchas veces el herbicida, los herbicidas que vienen junto con los fertilizantes, trabajan por medio de las hojas. O sea, tienen que pegar a la mala hierba. O sea, las partículas esas se quedan ahí. Entonces, si hay mucha concentración de partículas arriba de tu pasto, de ese químico, es lo que va a hacer que se vaya a quemar. Pero si es puro fertilizante, se puede quemar, pero no es tan grave, ¿verdad? Ahora, si se quema esa área de tu pasto, no te preocupes, va a volver otra vez. Lo único que tienes que estar es, conforme las podadas, se va a ir arreglando poco a poco. Al principio sí se va a ver mal, pero ya con el tiempo, conforme vayas podando, ya se va a ver mejor. Y bueno, es todo lo que tengo en este video. Nos vemos en el siguiente y hasta pronto.